Estas vacaciones la ciudadanía que visita el centro recreativo La Playita en Reynosa estará pagando un costo de 30 pesos. Al menos 5 insurgentes y una policía y un policía murieron en una operación antiterrorista que terminó este martes después de un enfrentamiento de 17 horas. El dólar estadounidense se cotiza en un promedio de 18.82 pesos a la venta y 17.87 pesos a la compra en casas de cambio. El SMN pronosticó que este día se mantendrán temperaturas diurnas de calurosas a muy calurosas y escaso potencial de lluvia en gran parte del país. Los bomberos de París confirmaron que el incendio fue totalmente sufocado en la Catedral de Notre Dame, aunque se teme por el estado de la estructura del templo. Este martes, las 56 plantas de Torre Espacio en Madrid fueron desalojadas por un aviso de bomba, de acuerdo a fuentes de la Policía Nacional. El conjunto femenino del Necaxa puso fin a una racha de 17 jornadas sin conocer la victoria al vencer 1-0 a su par de León.